Muy buenas a todos desde Colombia, muy buenas desde Chía. Chía es una ciudad, un pueblo que está cerca de Bogotá y aquí, en Chía, vive uno de los numismáticos más ilustres de todo Colombia. Se trata de José Arcelio Gómez Prada. Gómez Prada. Prada, Prada. Que, bueno, está a mi derecha, es un coleccionista muy experimentado y que tiene muchísimas cosas para comentarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Le llamo José o le llamo Arcelio? Como guste, José Arcelio, puede decirme. José Arcelio, muy bien. Bueno, ¿usted cuántos años lleva coleccionando? ¿Cuántos años lleva en esto el coleccionismo? Toda mi vida, toda mi vida llevo coleccionando. Primero empecé con las estampillas, estaba muy chico con las estampillas. Después trabajé en un banco, trabajé en un banco comercial antioqueño en Barranca Bermeja. Allá cuando llegaban remesas nuevas con billetes, me parecían tan bonitos que yo cambiaba cuando eso, cinco pesos en billetes de a peso. Porque no tenía para guardar ni los de cinco, ni los de diez, ni adelante, ningún valor. Porque para mí no me alcanzaban los que yo me ganaba para guardar ese dinero. Yo los guardaba y cuando eso estaba el billete, salió el primer billete que salió impreso en la imprenta de billetes de Bogotá, que fue en el año de 1959. Un billete de color azul muy bello, en la inversa tiene a Simón Bolívar y a Santander. Y por el reverso tiene el Salto de Tequendama, que es un espacio muy importante aquí de Cundinamarca y Colombia. Y al fondo se ven los nevados del Tolima, el nevado del Ruiz, el que ahorita nos está haciendo caricias, y el río Magdalena. Es un billete muy hermoso. Y bueno, yo los guardaba ahí por posiblemente curiosidad. Y yo me conocí con un comerciante de Barranca Bermena, tenía un almacén muy bueno, muy grande ahí, y él era filaterista. Entonces yo lo conocí a él, iba allá al almacén de él, y yo cuando llegaba él en el escritorio mantenía una cantidad de estampillas organizándole y todo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué tan lindo? Y como yo era el que tenía que abrir la correspondencia, que llegaba al banco, y los sobres de esa época llevaban muchas estampillas, y eran tan lindas estampillas, porque botaban los sobres. Simplemente ninguno le apreciaba. Entonces yo le dije al secretario que si yo me regalaba los sobres, podía quedar con ellos. Digo, claro, cógelos, si les gustan, ¿qué es? Y así empecé, guardando los sobres con las estampillas. El señor este, el almacén, se llamaba Antonio Mevará, era libanés, y él fue el que me dijo cómo se esprendían las estampillas, cómo se lavaban, cómo se secaban, todo el cuento. Y bueno, y así empecé entonces, y yo con mis billetes también muy bellos, muy lindos, yo fuera de trabajar en el banco, tenía un negocio en compañía de otros dos amigos, y se me ocurrió colocar un letrerito en el almacén, que compro billetes antiguos. ¿Cuál sería la sorpresa? Que un domingo llegó un campesino, con dos, dijo, y aquí compran billetes, viejos, sí, y saca los billetes nuevecitos, tostaditos, del banco de Sogamoso, de 1882. Uy, eso para mí fue la joya, esa época, muy bello. Bueno, los negocié, los compré y toda cosa, y eso me dio como, y que billetes del banco de Sogamoso, de 1800, yo no tenía ni idea que eso existía, había existido bancos. Claro, porque estamos hablando de qué años esto, ¿cuándo compra usted los billetes? Eso le estoy diciendo por allá como del año, como del año 55, 56, 1955, 1956. ¿No había ningún tipo de registro, ni catálogos? Nada, absolutamente nada, cuando eso, no habían catálogos, no habían revistas, no habían álbumes para uno colocar los billetes, entonces, ¿sabes cómo yo colocaba los billetes? Entonces, en los libros que, en esa época, el libro de, para llevar la contabilidad, esos libros grandes de contabilidad, entonces yo cortaba tiras de papel celofán, y hacía las bolsitas, y ahí los colocaba. Claro, tampoco había ningún tipo de material específico para guardar los billetes, ni nada. Y, ¿cómo sabía usted cuánto costaba un billete, entonces? O sea, ¿cómo llegaba a un acuerdo con este campesino para pagarle esos billetes de Sogamoso? Todo era, ni él sabía, ni yo tampoco sabía. Yo no sabía lo que estaba comprando, él menos sabía lo que estaba vendiendo. Todo era, digamos, como al ojo, al gusto nomás. Y acá, vivía yo en Barranca Berme en esa época. Había una revista, a Barranca Berme allá había una revista que se llamaba, del Brasil, que era O Cruzeiro Internacional, una belleza de revista, y ahí venía una sección de correspondencia. Entonces, yo escribí en la revista diciendo que yo cambiaba billetes por billetes extranjeros. No, eso me empezaron a llegar correspondencia y todo eso, yo empecé a mandar entonces. Y ya empezó, la colección mía empezó por intercambios internacionales, porque de aquí de Colombia no tenía absolutamente ningún conocido, ni nadie, que ni había negocio, no había nada, nada, nada. En esas épocas no había aquí nadie que coleccionase ese billete, ni había un mercado, ni nada. Hoy en día se pagan 20.000 dólares por algún billete colombiano. Claro, obvio. En Bogotá sí había ya una organización que se llamaba Club Numismático de Bogotá. Fue la primera institución numismática en Colombia, se llamó Club Numismático de Bogotá, que estaba fundado por don Alberto Lozano, eso lo estoy hablando por allá como del año 60 tal vez. Entonces, don Alberto, que lo considero mi padre, en la numismática, tuvo una discordia con uno de los socios del club, y entonces disolvió el club y le cambió el nombre por Numismáticos Colombianos. Y publicó un aviso en el periódico El Tiempo de Bogotá, donde anunciaba que el nuevo club numismático, de Numismáticos Colombianos, por acá que iba a haber una exposición en Bogotá, que los quisieran participar y todo. Uy, yo me llevé, me llené tanto estusiasmo que una exposición, yo participo en una exposición, no. Y le escribí a un Alberto y un diamante me contestó, me mandó la hoja de inscripción, me mandó el carnet. Yo, entonces, en ese momento, el número que estaba en el list era el 13, yo soy el 13 en Numismáticos Colombianos. Bueno, y me vengo yo para Bogotá con mi colección, tres, cuatro billetes, pero traía esos deshogamosos, que eran para mí, pues, la joya. Y yo dije, no, yo me traje, yo dejé el mío, pero lo que quería es poner en una vitrina y tener otro como para cambiarlo o algo otro. Y esa exposición fue la primera exposición que se hizo en el Banco de la República, aquí de Bogotá. Entonces, a mí ya me habían ensignado el sitio donde iba a exponer mi colección y para acá no, pero yo participar con mi colección empezando con semejantes duros que había. Eso era una cosa extraordinaria. Bueno, pero la felicidad mía más grande fue que participar, que me dieron mi diploma, el primer diploma que yo tengo como expositor de Numismática. Y el segundo billete, el Banco de la República, tuvo un feliz o amargo final. Porque habían aparecido en ese momento billetes de Colombia, del Banco de la República, del año 1929, tostaditos. Yo ver un billete del 1929 en ese estado tan nuevecito, entonces el señor ese, yo le mostré el sogo famoso mío, y tiene una billeta y una vaquita, y él le dijo, ay, es que yo colecciono vaquitas, déjenmelo a mí, vas, se lo cambian por este. Yo simplemente lo cambié, sin saber que el billete mío valía muchísimo más o el de él valía más, pero yo feliz con mi billete de apeso de Numismática 29. Cuando al transcurso de la exposición, duró una semana, empiezo yo a ver que todo el mundo tenía ese billete, porque había aparecido un fajo. Bueno, de esos errores se aprenden, ¿no? Y yo pues nunca le llegué a hacer el reclamo ni nada, porque yo no sabía y uno paga los errores, uno empezando, uno comete muchos errores. ¿Qué edad tenía usted? Yo tendría que era, tengo, tendría por ahí, estaba soltero, imagínate, tendría por ahí 20 años tal vez, 20 años. Y entonces hemos visto que coleccionaste, empezaste a coleccionar, digamos, lo que encontrabas, ¿no? Que eran billetes, eran estampillas, era lo que tenías más o menos a mano, y monedas también, pero también lo que tenías un poco a mano. ¿Y cuál es la relación entre billete, estampilla? Estampillas, por cierto, para los españoles es lo que llamamos sellos. Ah, bueno, sellos postales. Sí. Entonces, billete, estampilla y monedas, ¿cuál es la relación que tienen estos tres coleccionismos? Por cierto, tengo una colección de sellos de España muy, muy, porque yo entonces me empecé a corresponder con personas de España también. Entonces, me mandaban de allá y yo mandaba las de Colombia y tuve mucho intercambio internacional con muchas partes del mundo, cambiando así por, uno por una, digamos, sin ningún ánimo de lucro ni nada, porque yo nunca le he sentido lucro a la numismática ni a ningún tema, sino solamente el interés cultural que tienen las piezas, ¿sí? Y que las personas las conserven y que las admiren y todo. Pero tú nunca lo has visto como un negocio. Nunca lo he visto como un negocio. Nunca lo he visto como un negocio. Pero lo que decía, esta relación entre coleccionar moneda, billete y sello o estampilla, ¿cómo la ve usted? ¿Cuál es la diferencia entre coleccionar una cosa y la otra? Bueno, a mí me decían, pero usted, Arcelio, usted está loco, ¿cómo va a saber cocinar tantas cosas? Dedíquese a una sola y todas cosas. Pero yo, ¿qué hacía? Si todo me gustaba. Entonces, bueno, y así fui organizando mis álbumes de estampilla. Luego, ah, y entonces ya empezaron a salir los catálogos con precios de las monedas, de los billetes, ya uno se fue enterando y todo. Ya se empezaron a traer las hojas de acetato para colocar los billetes. Y bueno, entonces ya al transcurrir el tiempo, yo no viví en Bogotá, yo viví en Barranca de Hermeja. A raíz del interés tan grande mío por la numismática, fue que yo vine y me iba a vivir a Bogotá. Entonces, yo ya estaba casado, tenía dos hijos, y nos vinimos a vivir a Bogotá. Y entonces, claro, yo iba a Bogotá, yo ya participaba en todas las reuniones que había y todo, y se empezaban a hacer exposiciones. Y bueno, entonces ahí, con el interés. Pero seguía, el ambiente numismático era muy pobre, no había un club donde uno se reuniera, que para charlas, para hacer una exposición, una muestra ni nada. Entonces, ¿y catálogos? Y no había catálogos. No, no. ¿Entonces para comprar billetes? Se compraba al ojo. Y el empresario también lo vendía al ojo. ¿Y entraban ustedes con comerciantes internacionales, a lo mejor de Estados Unidos o algo? No, 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 internacionalmente no se negociaba. Y más que todo, en el numismático que nos vieron, habían dos o tres personajes que coleccionaban solo monedas de oro. Eso, tenían unas joyas tremendas, porque don Alberto Lozano, que era el director de Nusimatos Colombianos, él coleccionaba también monedas de oro, de plata, y coleccionaba billetes también. Y él tenía una colección muy hermosa de monedas de oro coloniales y republicanas, y las tenía guardadas en una casilla de seguridad en un banco. Y una noche hicieron un túnel, enfrente había un hotel, hicieron un túnel, duraron varios días, claro, haciendo el túnel, atravesaron la calle, y entraron a la bóveda, y saquearon esas bóvedas. Hubo un robo, pero grandísimo, porque ese banco quedaba en toda la avenida Jiménez, con carrera octava. Y ahí, esa es la calle de los esmeralderos, que llaman de acá, ahí los esmeralderos guardaban toda la mercancía, y se iban para su casa, guardaban, esas casillas seguras, la mercancía al otro día, la sacaban para ofrecerla en los almacenes, porque supuestamente era el sitio más seguro, pero vea, no hay ningún sitio seguro. Y ese robo le robaron esa colección que a todos, a mí todavía me duele, de ver las joyas tan buenas que él tenía, y nunca, y nunca aparecieron ni nada. ¿Y sobre qué año fue? Eso sería por ahí como en los años 75, tal vez, por ahí más o menos. Entonces me imagino que a lo mejor esas monedas las fundieron. Sí, o las salieron, o las sacaron para el exterior, porque esa gente que hace esos robos solamente van es por metal, inclusive ni el papel, porque el papel de esa época, ahora es que ya los ladrones saben que este billete vale más que una moneda, y ya lo aprecian. En esa época no, en esa época la gente buscaba el oro y la plata, que era lo que supuestamente valía en ese momento y que era fácil de comerciar. Entonces, desde los años 50 hasta ahora, estamos hablando de 70 años coleccionando. Sí. ¿Usted ha coleccionado ininterrumpidamente? Interrumpidamente. No ha habido ningún momento donde haya dicho, bueno, yo es que ahora a lo mejor tengo, no sé, hijos pequeños o familia o me he quedado sin trabajo o lo que sea. Siempre has estado... Siempre estuve en son de la animática, de conseguir piezas. Y todo, y cada dos, tres días, yo salía al centro de Bogotá y en esa época había vitrinas de gente que vendían monedas y billetes. Y yo andaba, yo salía al centro y miraba a ver qué podía cazar. Y mi mayor colección que hice fue así en esa porra. Claro, y también me ha dicho por ahí un pajarito que ahora en los últimos años le gusta todo lo que sea dinero en papel, digamos todo lo que sea utilizado como vale de cambio. A mí me interesa todo papel que haya tenido un valor. Así sea un bono, un vale, una hoja de papel sellado, un documento, cualquier cosa que haya tenido un valor. Y estoy muy interesado en documentos de la época de la independencia, digamos de 1819 a 1829, 30. Esa época es fabulosa en documentos de la historia republicana de Colombia, que fueron los primeros años ya de la República. Claro, porque cuando se estructura el Estado de Colombia, ¿no? Sí, se estaba estructurando Colombia. Era la Gran Colombia, luego se deslegó. Se deslegó todos los documentos de la Gran Colombia, las monedas que el Ecuador acuñó, siendo la Gran Colombia, entonces el Ecuador acuñó las monedas que decían el Ecuador en Colombia. Porque Ecuador era un departamento de Colombia. Igualmente que Venezuela. Y entonces, aquí usted colecciona, hemos dicho, ahora mismo, ¿no? Lo que más le interesa son billetes, bonos, vales, cheques, pagarés, loterías, ahora estoy con la lotería. ¿Loterías también? Mucha lotería. Y todo esto son papeles que han servido también como medio de pago. Sí, sí, claro. Y que han circulado, aunque no sean billetes como tal. Letras de cambio, por ejemplo. Letras de cambio también. Que es un papel que sirvió para hacer un negocio monetario. Cheques, los cheques, tengo una colección de cheques espectacular. Aquí, ¿cuándo acaba la notafilia y empieza la escripofilia? O sea, ¿dónde está la barrera? ¿Qué es lo que usted considera? No, esto es un billete, que eso sería la parte de la notafilia, y esto es otro papel que ha servido de pago, que eso sería la parte de la escripofilia. Eso empezó cuando empecé a conocer las acciones de los bancos, de las empresas, y las primeras acciones que yo tuve, acciones de empresas norteamericanas, con unas viñetas espectaculares y todo, aquí de Colombia, pues, eran muy pocas, no las conocían, y a raíz de eso, que ya los comerciantes empezaron a darse en cuenta, o no los comerciantes, sino la gente que tenía por ahí documentos, acciones guardadas, empezaron como a ofrecerle y toda cosa, y no, y me pego yo la enamorada más grande de la escripofilia. Y tengo una colección muy bonita de documentos de toda esa época, de todas esas empresas, de empresas emeraldíficas, de plata, de minas de oro, de Antioquia, de todas esas partes. Pero eso la gente, no hay mucha gente, por lo menos en España hay muy poca gente que se interese por la escripofilia, muy poca, muy poca. ¿Usted cree que aquí en Colombia hay más interés? Porque, o sea, Colombia es un paraíso notafílico, o sea, es un país completísimo, en cuanto a la emisión de billetes, si luego además añadimos toda la parte de escripofilia, sería una colección extremadamente inabarcable, ¿y hay interés aquí en ello? ¿O está usted solo? No, no, no estoy solo. La escripofilia ha tenido un surgimiento espectacular, hasta el punto de que un señor hizo un libro de este tamaño, de Antioquia, de Medellín. Sí. Espectacular. Fotos de tamaño natural de los documentos, uno por uno. ¿Eso es un... ¿Conoces el libro de Danilo? Sí, claro. Ah, bueno. El libro de Danilo y el libro de este señor es parecido, sino que este es alargado así por los documentos, y el de Danilo es gordote, pero es muy hermosa esa obra. Cuando salió, él hizo una edición muy limitada y cuando eso... el precio era un millón de pesos por el libro y el que le da el millón lo mandaba a imprimir porque no imprimía un millón para tenerlo guardado ahí porque no interesaba. y así fue. Entonces, yo creo que no llegó a más de 50... Ejemplares. Ejemplares que se hicieron. Muy, muy hermoso. Y no, y a raíz de yo ver ese libro tan espectacular y yo ya había estado guardando porque como te cuento, yo he venido guardando todo papel que tenga un valor. ¿Sí? Tengo las minas de sal. Por ejemplo, yo hice un estudio sobre el salario que el salario empezó... La palabra salario quiere decir sal. y hice una exposición en Zipaquirá. Yo soy miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca y para yo entrar a esa academia fue ese trabajo que yo presenté en la academia. Zipaquirá, para quien no se escuche, tiene unas minas de sal que es turístico, es un lugar donde han hecho una catedral dentro de la mina de sal maravillosa, preciosa. Así es. Y ahí usted ha estado haciendo un trabajo sobre el pago en sal en sal. A los mineros. Porque el salario empezó en la época romana. A los soldados romanos les pagaban con sal. Y ahí es el salario y ahí la palabra salario que les pagaban con sal y sueldo. ¿Y entonces usted también colecciona la sal o no? En la comida. Bueno, bien, bien. claro, al final supone esto una colección amplísima pero que usted tendrá una, digamos, retrospectiva de la historia del dinero en la República de Colombia. Sí, claro. Porque el dinero no solamente son monedas y billetes, también son, como dices, sellos y luego otro montón de documentos que están alrededor. Sí, eso es muy fabuloso porque ahí uno se da cuenta del transcurrir del dinero desde épocas y memoriales hasta nuestros días que todavía lo estamos utilizando. Tarjetas del dinero plástico, por ejemplo. Las tarjetas de crédito, sí. Las tarjetas de crédito, sí. Yo tengo un buen colección de dinero plástico. Sí, yo aquí tengo que decir que en España hay muy poco interés por este tipo de cosas. O sea, hay gente que colecciona billetes, hay gente que colecciona monedas, pero todo lo que sea de la escripofilia hay muy poco interés y es un tema súper interesante. Yo cuando he leído cosas sobre el tema aprendes muchísima economía y al que le interese por el tema de España yo le recomendaría los libros de Ramón Cobos y sobre todo la enciclopedia que ha escrito José Antonio Castellanos. Entonces yo ahí dejo esto. Aquí tiene usted su tarjeta actual. Esa no es de su colección, ¿no? Con esa hemos pagado la comida de hoy. Curiosamente con esta no pagamos la comida hoy. Curiosamente esta tarjeta me la encontré hoy tirada por la calle. Ah, vaya. Y yo la vi estaba así por este lado y fue una tarjeta la volteé del Banco de Colombia vea y precisamente esta no la tengo en mi colección. Pero habrá que llamar al dueño, ¿no? Habrá que llamar al teléfono del Banco de Colombia para que le den de baja. Bueno, pues nada, mire. Una nueva adquisición hoy sin pensar. Una nueva adquisición para la colección. Bien, y luego hay un tema y es que usted ha estado hablando del tema del asociacionismo, ¿no? De que ha estado desde muy joven en la Asociación de Numismáticos de Colombia. Y luego, pues sé que ha fundado incluso asociaciones y luego ha tenido también un emprendimiento propio que ha sido el boletín numismático digital. Y tengo que decir que esto es un boletín que yo, bueno, no sé si he leído todos los números porque hay muchos, pero he leído muchos de ellos y de hecho en la lista de correo del blog numismático cito con cierta frecuencia el boletín numismático digital. ¿Esto cómo surgió? El boletín numismático surgió, yo fundé la Asociación Numismática de Granadina de Colombia. ¿Por qué Granadina? Porque a mí siempre me llamó la atención el nombre Granada, que el primer nombre que tuvo Colombia fue la Nueva Granada. ¿Sí? Entonces, el nombre que yo le escogí a la Asociación Nueva Reino de Granada. Entonces, ahí se hacía un boletín que era impreso, llegó por ahí como hasta el número 25, ya después se dejó de publicar, la Asociación cambió de nombres y todo y yo como un año, dos años sin boletín y sin estar yo en ninguna asociación y un día en una exposición me conocí con el señor Omar al día a Ardila y entramos a charlar y todo empezamos a hablar y a él también le gustaba la numismática estaba empezando en esa época igual como empezamos todos y le conté el boletín que no se volvió a salir el boletín y me dijo él ¿por qué no lo sacamos digital? Y yo le dije ¿y eso cómo se come? Eso para mí era una cosa en esa época y todavía sigue siendo para mí una cosa difícil yo no pues sigue usted haciendo los artículos buscando las historias y él sí maneja maneja bien el internet y todo y le dije bueno listo arranquemos y arranquemos que ya llevamos 20 años con el boletín no se ha dejado publicar un mes al año son 11 meses al año que todos los 15 16 de cada mes ustedes pueden leer en internet el boletín numismático digital Y estas aquí bueno el que lo escribe es fundamentalmente usted también tiene algún autor que de vez en cuando le echa una mano tengo yo un amigo que ha escrito también ahí Sí claro ahí está Gilberto Gilberto perdón Gilardo yo en muchos boletines he puesto avisitos que recibimos artículos que los quiere escribir que bienvenidos son solamente el señor Gilberto el que hasta actualmente nos está colaborando con artículos Y los artículos son fundamentalmente suyos y provienen fundamentalmente del estudio de su propia colección No eso sí los artículos de Gilberto son referentes Ah los míos sí los míos prácticamente son todos de mi colección el señor Omar Ardila él me corrige y él edita el boletín entonces trabajamos en llave con Omar Ardila ¿Y cómo de importante es poder tener esta colección para el estudio? el acceso al ejemplar físico ¿es importante para usted a la hora de estudiar un periodo notafílico o un periodo de la escripofilia? Claro aquí puede hacer una toma aquí saqué de muestra cinco álbumes solamente pero yo tengo un estudio donde está lleno de álbumes el estudio sí voy a mostrar uno de ellos ya que fíjense todos estos son álbumes vamos a ver aquí todos estos son álbumes de billetes más tenemos o sea aquí me pueden me pueden enterrar en álbumes de billetes y esto solamente es una pequeña parte de su colección ah no sí es una muestra esto es una muestra de la colección entonces ¿cómo de importante es tener esta muestra de la colección? mira a raíz del del quinto centenario del descubrimiento de América sí dije yo voy a hacer un álbum de historia del descubrimiento de América entonces perdón le muestro el primer tomo ya llevo dos tomos este es el primero sí entonces arranco aquí desde 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 la de de Doña Chávez Cristóbal Colón sí haciendo el el negocio los mapas todo esto aquí todo contado también de los billetes vale entonces aquí vamos a ver si lo podemos mostrar un segundo aquí está bueno sí estos son los billetes de 500 y de 1000 pesetas que bueno todo el mundo todo el mundo conoce ¿no? en España al menos entonces aquí arranca la historia de América del descubrimiento de América aquí arranca entonces usted hace a través de estos billetes cómo va toda la historia ¿no? por ejemplo estos billetes dedicados a Colón ¿no? sí a Colón como los distintos países han estado hablando del quinto descubrimiento o del descubrimiento de América en la notafilia que esto es algo muy propio de la filatelia ahora lo que lo estoy viendo de la filatelia o sea en la filatelia hay muchos temas hay muchos coleccionistas por temas en filatelia pero no tanto en notafilia sí es que eso sucede cuando yo conocí la filatelia resulta que había muchos temas en filatelia que yo empecé a hacerlos también y yo digo ¿por qué no se hacen temas también en numismática? en numismática nadie hacía temas temáticos en numismática ¿y usted hace colecciones temáticas? tanto de temática entonces mire aquí está por ejemplo aquí los conquistadores todos los conquistadores que llegaron a América tengo un billete por cada conquistador los conquistadores que están entonces aquí ya pues el segundo capítulo pasa a las razas indígenas que los conquistadores de razas indígenas que encontraron en América con ese billete de 5 dólares que es una prueba que es muy hermoso entonces ahí está todas las razas indígenas claro pero aquí también vemos cómo le influye un tipo de coleccionismo a otro o sea cómo el coleccionismo filatélico a usted le ha influido a la hora de coleccionar la notafilia de pronto sí sí temática y también a la hora de hacer sus estudios sí también sí claro y aparte de este tema qué más temáticas ha coleccionado uy muchos animales found one flora tengo uno de las horquillas y el café horquillas y café los héroes de la independencia de América están todos los héroes de América tengo muchos muchos temas aquí está la reina de Inglaterra es lo que tiene que ver tengo una colección que la llamo reyes y reinas ya de la reina Isabel y todos los reyes de Europa los reyes que alcanzan a ver en América que fue Pedro II en Portugal en Brasil perdón sí entonces reyes y reyes lo llamo reinas y reyes y ahora también ya que son no sé 70 años de experiencia cuando usted estaba comenzando a coleccionar creo que mis padres no habían nacido para que nos hagamos una idea sí seguro qué consejos daría a los coleccionistas el consejo es que coleccionen que eso esto es un tema el coleccionismo fuera de que si lo hacen por lucro es muy muy buen como de lucro como comercio es muy interesante pero más que todo como para sabiduría para para uno aprender yo por ejemplo prácticamente mi estudio fue muy pobre muy poco el estudio y yo lo que aprendo y lo que sé lo sé a través de los billetes y las monedas mi estudio académico fue muy poco muy poco entonces esto ha sido una fuente de cultura para usted sí una fuente de cultura muy grande muy grande y lo que yo sé se lo llevo a los billetes y las monedas al estudio y todo y ahora a la hora del mercado y demás a la hora de adquirir billetes usted recomendaría a la gente que se dedique a una temática en concreto que coleccione por un país que coleccione escripofilia más que más que notafilia el consejo es que hagan lo que les guste si les gusta coleccionar de todo pues coleccione todo pero es mejor dedicarse a un tema dos temas tres temas que pueden llegar a ser unas colecciones muy bonitas muy interesantes y y y que coleccionar no es no es acumular ejemplares en un álbum para que queden ahí encerrados muertos que nadie los conozca entonces el 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 es darlos darlos a conocer darlos a conocer y hacer estudios escribir trabajo porque cada billete cada moneda nos cuenta una historia de del del país de la región todo eso es un una fuente de sabiduría que uno adquiere a través de la de la de la numismática y la notafilia y de de la escribofilia también mucho más muy bien bueno pues yo creo que esto puede ser un buen cierre la cultura que usted le ha proporcionado y no sé si quiere que de añadir algo más no muchas gracias por haber tenido el y me siento muy honrado de haberlo tenerlo aquí en mi casa y que no sea pues la la primera sino muchas veces instalar mi casa aquí a su disposición mis colecciones para cuando en otra visita a colombia venga con más tiempo y y y y lo empapo de de notafilia y no mi mate yo yo la vez que me siento muy honrado de poder estar aquí le doy le doy las gracias tanto por la invitación como por esta entrevista creo que ha sido una entrevista interesante donde podemos ver también las diferencias que ha habido entre coleccionar antes ¿no? y coleccionar ahora estamos hablando de 70 años de coleccionismo usted no es millonario no tiene una colección muy amplia y le ha proporcionado muchas alegrías la numismática mira te cuento un anécdito o sea yo yo dejé de 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 comprarme un 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 una una ropa una camisa o ir a un paseo o tomarme una cerveza dejar eso para ahorrar para poder comprar un billete una moneda y de ahí a raíz de eso es que yo tengo todo este material si no no mi señora me decía y él claro cuando yo me casé yo ya ya era aficionado a la numismática y todo y cuando ella vio y empezó a verme y todas cosas y que que para qué guardaba tantos billetes viejos que no hay que elegir algún día esos billetes viejos nos van a sacar de pobres bueno pues nada yo con este deseo es el deseo de que bueno de que no le saquen de pobres porque usted no es pobre es una persona normal y nada nos despedimos un saludo y les recomiendo echar un vistazo al boletín numismático digital hasta pronto